oh qué estoy haciendo te vayas a morir de caída juan no voy muy lagueado no me wei no me wei a ver si yo me mea a su compañero ese buen es malo dale 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 tu carte, dale tu carte cuan, dale REBUANDO TE' BUENTE WEM strafat uaaaaaa WERE uuuu ahhhh esa es la que, bro, del, no che, che, che epico